Pienso en otoños que ya fueron Pienso en inviernos que volvieron Sin ti, tú no es igual Busco en tus ojos mi destierro Sigo tus pasos, voy a tientas Y a dónde van Y quise llorar Por ti y por mí Un día más Por ti y por mí La luna esconde su mirada y yo Yo quiero conquistar la llave Todo sigue igual Un llanto lento, un llanto amargo Un llanto al fin Desesperado Como ellos no se lloran Y quise soñar Por ti y por mí Un día más Por ti y por mí No me asusta gritar Un hombre en la oscuridad En este exilio que me has obligado A compartir A compartir Es como un filo de navaja Este camino en la oscuridad Este camino que ahora ha sido amor No me asusta gritar No me asusta gritar No me asusta gritar Y quise llorar Y quise llorar Por ti y por mí Un día más Un llanto, un llanto amargo Un llanto, un llanto, un llanto Un llanto, un llanto ¡Gracias!